Siete días de detención preliminar. Han sido, aceptó el Poder Judicial, me parece que a través del noveno juzgado de investigación preparatoria, ahora les alcanzo la nota exactamente, sí ha sido el noveno juzgado de investigación de la Corte Superior de Justicia de Lima, la que aceptó el pedido del Ministerio Público para siete días de detención preliminar. Este hombre habló, Pedro Valdivia habló, y por supuesto, negó, no fui yo, ahora estoy más tranquilo. ¿Pero qué pasó? ¿Se te vio que huías, te ibas, agarraste el carro, te fugaste la zona? Si no tenías nada que hacer, ¿por qué te has ido? Si no tenías culpa, ¿por qué fugaste? Si no tenías responsabilidad, ¿por qué has huido como si hubieses visto al mismísimo demonio? A ver, déjame un ratito de lo que ha dicho. Estaba en shock, no pude regresar donde estaba el resto de gente, sí tengo una arma, es una arma que la uso como defensa y que la tengo hace cinco años, y señaló además que se fue y que yo vine a la comisaría a poner la denuncia, contradiciendo la versión policial que señalaba que él, horas después de haber ocurrido este hecho criminal, fue capturado en Miraflores en la calle Vidal. General Vidal, en todo caso ahí hay una versión, insisto, que contradice flagrantemente a la versión que ha dado la Policía Nacional del Perú. Pedro Valdíbe indicó que durante la reunión en Lince, dice él, intentaron agredirme y estaban con un cuchillo. Denuncié el incidente ante la comisaría, pero no quiso dar mayores detalles sobre su hermano, sobre Abel, y por qué Abel se habría ido a Colombia, por qué es que cogió vuelo, por qué es que se fue, por qué es que no dio la cara, y por qué da todas, todas las evidencias con su fuga de sentirse responsable o culpable de lo que ha ocurrido esa madrugada en Trinidad Morán, en Lince, que dicho sea de paso, se está convirtiendo también en un distrito muy, muy violento. ¿Se acuerdan lo que ha pasado con el hostal Aristo, verdad, donde han mandado esta granada? Y se acuerdan que no había pasado ni una semana, ni una semana, todavía Tania está de vacaciones desconectada del mundo entero, estábamos aquí con Kerley, cuando ocurrió el asunto de este asesinato de esta mujer en el mercado Lobatón, ¿te acuerdas tú, Rino? Tres de la madrugada, la metieron como seis balas, ¿te acuerdas? En Lobatón, o sea, en el corazón de Lince, igual que esto, Rizzo en el corazón de Lince, igual que esto, Trinidad Morán en el corazón de Lince, es decir, Lince está que estalla. La alcaldesa, la señora Schneider, ha solicitado que se declare el estado de emergencia también en este pequeñito, es un distrito bien pequeño, Lince es bien chiquito y no se puede poner orden. El tema de la prostitución que en Lince hace ratos ya no es prostitución, en Lince ya no se ejerce la prostitución, en Lince lo que hay es explotación sexual, hay trata de personas, esas mujeres que uno ve ahí, ya no están ejerciendo, digamos, clandestinamente, es verdad, ya no están haciendo ejercicio ilegal del meretricio y de la prostitución en función de su libertad, aunque por supuesto cometiendo una falta, no, ya no, son semiesclavas, están extorsionadas, están obligadas a pagar entre 250 a 300 soles semanales a estos malditos, que estos que le ponen el precio que quieren, les hacen traer de Colombia, les hacen traer de Venezuela, les dicen, toma, ya está puesta acá, debes 15 mil dólares, dame todos los documentos y ponte a trabajar aquí, ponte acá en Rizzo, ponte acá en la avenida Militar, o en todo caso ponte en Petituar, o en la Arequipa, o en Arenales, o en cualquier de estas vías que están perpendiculares a estas importantes avenidas. Semanalmente entre 250 a 300, y te estoy mirando, y te estoy chequeando, y cuando no quieres entrar, y ahí meten también a la redada, las mujeres peruanas y a otras extranjeras que no tienen ninguna razón de pagar nada, les meten a la redada y dicen, ok, te voy a controlar, te voy a cuidar, y me tienes que dar 150, 200 soles para hacerlo. No quieres, la asesinan como a esta mujer de hace aproximadamente unos 10 días. Vamos a ver en todo caso qué ocurre con este tema, pero lo concreto es, los hermanos Valdivia tienen mucho, mucho, mucho que informar sobre este tema, mucho que decir sobre este asunto. La vinculación con Paul García, la vinculación con Roselia Amuruz, entre otras cosas, y por supuesto la vinculación con el Callao.